Fueron meses de trabajo para poder ver materializado un sueño, realizar una asamblea semestral en Isla de Mayo. Vamos a conversar con el pastor de Israel, con su esposa, la pastora Sandra, para conocer cuál es el balance, cuál es el resultado. ¿Se cumplieron o no las expectativas? De eso queremos hablar con ellos, que se nota, lo transmiten el cansancio, pero también la alegría del pastor. ¿Ustedes ven ahí que comienzan? Las damos que comienzan. Bueno, damos gracias a Dios. Ya está todo terminado, como decía, por los meses de trabajo de nuestros hermanos. Y damos gracias al Señor por todo lo que se logró hacer esta semana. Nuestro objetivo era atender lo mejor posible a los pastores, y creo que lo logramos. Y damos gracias a Dios por ello. Yo agradezco a mi iglesia, al grupo de hermanos que teníamos organizado para trabajar en esta actividad, que todo funcionó bien. Y damos gracias al Señor porque Él puso el broche de oro en esta conferencia. Y de verdad que estamos cansados, sí, pero nos queda la satisfacción de que se hizo todo lo que mejor podíamos hacer. ¿Cuál es la decisión suya? Bueno, la verdad es que también hay varias cosas más que necesitar. Y yo agradezco a mi esposa porque ella tuvo a cargo de todo lo que era la cocina. Y damos gracias a Dios que nos ha prometido lo que pudieron recibir. Pero también no podemos desconocer que sentimos mucho respaldo del Señor. Quiero agradecer al Coro de la Iglesia que se preparó por meses para esto. Y la verdad es que cuando la escuchamos cantar nos dimos cuenta de cómo ellos se habían preparado. El Señor se manifestó a través del alabanza. Estamos muy contentos y estamos despidiendo a los pastores, pero muy contentos. Creemos que ellos han tenido una linda experiencia en nuestra iglesia, en esta región, en la costa. Queremos pedir al Señor que les guarde, que lleguen a sus iglesias bendecidos, sanos, guardados de todo mal. Así que queremos agradecer al Señor. La verdad es que estamos cansados, pero muy, muy contentos. Agradecemos primeramente a Dios, a la Iglesia y a todos los que nos colaboraron tanto en la construcción del templo como en la realización de la conferencia. Así que muchas gracias y estas son nuestras palabras que Dios les bendiga. Doctor Israel, aquí aclaran luces. Hay millones de pesos para montar una actividad así. Pero ustedes también ampliaron el templo a la capacidad. En el momento de hacer un análisis, ustedes como pastores, ¿sienten que valió la pena ese esfuerzo? Todo vale la pena. Lo que va a ser bonito es que aquí tenemos muchas cosas que nosotros hemos ganado. Hemos invertido dinero, porque el dinero no se pierde, se invierte. Hemos invertido en preparación. Quedamos con un equipo de seguridad, quedamos con un equipo de diagenía, quedamos con un equipo de cocina, quedamos con muchos equipos de trabajo que están preparados en el caso de 820. Y quedamos con un templo que ya está aprobada su capacidad, que tiene capacidad para más de 10 personas o 10 personas. Y entonces esto nos permite crecer. Nuestra congregación viene aproximadamente 500 al mar. Por lo tanto, tenemos 500 monstruos para guisar. Esto es un espacio que Dios nos ha regalado para el desarrollo, porque eso es lo que necesitamos gracias a Dios, porque hay muchas bienes invertidos, pero muy bienes invertidos. Pastora Sandra, en cuanto a los contenidos mismos de esta asamblea, podríamos decir que esta fue la asamblea de la familia. Los temas todos apuntaron en ese sentido. No sé si usted compartió algo. Sí, eso me dijo esta semana, que los temas eran principalmente basados en la familia. De hecho, el mensaje de anoche fue también renovar un compromiso matrimonial y nos damos cuenta que Dios está llamando a las familias a la unidad, a la reconciliación. Y de verdad que eso esperamos hacer ahora, poder cultivar a nuestras familias, seguir en la unidad, en el amor. Así que esto fue, el tema está separado. Pastora Rally, ¿qué le parece a usted? Esa imagen casi final de muchos de sus corazones, en adelante en el altar, acudiendo al llamado de la familia. Bueno, la verdad es que para mí es muy emocionante. Nosotros tenemos un poquito un mensaje de santidad. Nuestro mensaje, la palabra nuestra es un llamado a la santidad. Hemos llamado a nuestros corazones a ellos, y cuando mi oigo lo llama al frente, yo estuve muy emocionado, porque vi que muchos de los jóvenes vinieron adelante a decir, Dios, yo espero tu volumen. Entonces, de verdad que yo sentí que ese es un regalo para mí, para nuestra tranquilidad, porque sabemos que sin santidad hay una liberación. Y me sentimos muy contentos. De verdad, estamos bendecidos. Bien, agradecemos a los pastores, la pastora Sandra, el pastor Israel, por habernos cobijado acá también en su iglesia. Gracias a todos los hermanos, ustedes no se imaginan el tremendo esfuerzo que hay aquí. Muchas comisiones. Entrevistamos nosotros a la hermana Jacqueline ahí en el baño, la hermana casi permanentemente en el baño. Pero, ¿sabes, hubo hermanos que vendieron pan, pan amasado? Aquí hay mucho trabajo, aquí hay mucho esfuerzo. Por lo tanto, honramos esta iglesia, bendecimos a sus pastores. Y yo no sé si quieren agregar algo más a tantos hermanos que nos acompañaron a través de tecnología hoy día, pero que también van a tener este espacio de conversación. Bueno, saludar al mundo. La verdad es que la Radio Promesa, que es nuestra radio en FM, tiene la visión de que algunas personas lo escuchan desde diferentes países, a través de Internet. Entonces, creo que esto ha sido un muy buen espacio para transmitir la alegría de la iglesia. Y, de verdad, muy agradecido. No sé más que decir, de verdad, la alegría que nos tiene de gente. Muy importante. ¿Algo más que agregar? Desde el norte hasta el sur, especialmente en el de Mujo. ¿Su tierra? Cariño, mi tierra. Se ha rodeado a mi pastor, Juan Poblete, que se ha retirado esta mañana, esta vez perdida. Pero cariño es a todos, de verdad. Ha sido una bendición que le da a toda esta cantidad de pastores de gente.